Música Música En mi mundo de mi muestra está su plaza buscando ser feliz Y hago que mi muestra corta en mi prohibición Y del ruido los vecinos y sus padres ya no pueden vivir Música 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 Siempre maturada la llevo por ti La que lleno si decides fue la viola a volar ya levi Música Música Tanto que he soñado tenerte junto a mi Música 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 Música